Una sesión histórica de diputados por diversos motivos. Primero, porque es la primera vez que sesionan fuera de su ámbito habitual. Segundo, porque lo hicieron en un ámbito muy significativo, donde se definieron cosas muy importantes para los argentinos. Más allá de esto, y más allá de los más de 400 proyectos que ingresaron, entre los salientes se aprobaron las sesiones online para que algunos legisladores puedan hacerlo desde sus casas. Y además, eligieron las autoridades. Miguel Lipschitz nuevamente quedó al frente de la presidencia. En un hecho histórico y de manera extraordinaria, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. La medida se tomó para cumplir con los protocolos en el marco del aislamiento social a fin de respetar las distancias entre los legisladores. Se ha producido la renovación de autoridades con un alto nivel de consenso y de legitimidad. Y me parece que la pandemia que tanto está azotando a la humanidad y a los argentinos está haciendo que la política se sensibilice tras cegrandose acuerdos y ponga toda la diligencia en común para trabajar mancomunadamente en pos de los resultados que la sociedad está esperando. Se ha renovado la mesa directiva, con Miguel Lipschitz como presidente, con Lucila de Ponti como vicepresidente primera, y Jimena Zola, Jimena Sen como vicepresidente segunda. Así que la verdad que, bueno, contentos de haber estado hoy celebrando esta sesión y de haber podido ni más ni menos que llevar adelante la renovación de autoridades también. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que ingresaron? Bueno, hoy se están votando algunas cosas importantes. En nuestro caso hemos propuesto solidarizarnos y repudiar a los agresores de la enfermera que en Santo Mé tuvo que mudarse a raíz de las amenazas, porque nos parece que hay que darle todo el respaldo a los trabajadores de la salud, porque me parece que además hay que dejar un mensaje claro para que ningún sector de la sociedad caiga en el pánico colectivo y en empezar a buscar responsables a los que están al lado. Y hemos votado también algunas cosas importantes, entre esas, por ejemplo, un proyecto de comunicación para que la provincia adhiera a la posibilidad del decreto que suspende los desalojos por un año y que establece la mediación judicial o prejudicial obligatoria para el caso de los alquileres. Estamos tratando muchísimos proyectos que tienen que ver fundamentalmente con la pandemia que estamos viviendo, también con la emergencia que presenta el dengue en distintas localidades de la provincia, y bueno, también proyectos que tienen que ver con la bajante histórica del río Paraná y las consecuencias que está teniendo en los peces de nuestro río. Se han tratado también proyectos que tienen que ver con la violencia de género en esta particular situación que se encuentran hoy las familias viviendo el aislamiento que imponen las recomendaciones por la pandemia. Así que es una sesión prolongada con un distanciamiento lógico que impone esta situación, pero que se da con absoluta normalidad. ¿Habrá continuidad de sesiones aquí en el Paraninfo en el marco de esta pandemia? Bueno, nosotros acabamos de votar también una excepción del reglamento para poder hacer sesiones virtuales. Vamos a seguir viendo cómo se transcurren las decisiones sobre el aislamiento, sobre la pandemia. La semana que viene tenemos el primero de mayo la apertura del periodo ordinario, que obviamente se produce con el discurso del gobernador. Allí se está viendo todavía de qué manera sesionar y a partir de allí tenemos sesiones mucho más periódicas porque va a ser dentro ya del periodo ordinario. Está la posibilidad de hacerlas de esta manera, garantizando la presencia de todos los que podamos seguir viniendo a las sesiones y quienes no puedan estar presentes se van a poder integrar, dar cuoro, un votar y también manifestarse vía web o con alguna de las plataformas que están habilitadas. Recién acabamos de terminar una sesión que es histórica, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe porque por primera vez en la larga historia institucional de la provincia hemos sesionado fuera de lo que es nuestro recinto habitual en la legislatura, en el ámbito del Congreso Provincial y hemos recurrido en este caso a un lugar emblemático de la ciudad de Santa Fe y de la provincia como es el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, un lugar que nos permite la amplitud necesaria como para que cada legislador tenga la distancia con respecto al resto de los integrantes de la Cámara necesaria para evitar cualquier riesgo en materia de salud. Ese ha sido por supuesto el motivo por el cual hemos realizado esta sesión en la que se han renovado las autoridades de la Cámara para el periodo ordinario que va a comenzar el próximo primero de mayo. Así que tengo el privilegio o el honor, si se quiere, de haber sido nuevamente electo por unanimidad de todos los integrantes de esta Cámara, por los 50 integrantes de la Cámara, como presidente por el periodo ordinario 2020 que como digo comienza el primero de mayo. Me van a acompañar también en la mesa de conducción de la Cámara de Diputados, como lo vinieron haciendo en estos meses la diputada Lucila de Ponti representando al partido justicialista y la diputada Jiménez Sen representando a la Unión Cívica Radical. Así que además una conducción que integra dos jóvenes mujeres, así que una representación muy fidedigna de la realidad y la diversidad de nuestra Cámara de Diputados.